Hola amigos de Colombia.com, hoy me encuentro en un sitio que si eres amante de la cerveza debes venir a visitar aquí en Bogotá, es una iniciativa de un bogotano y un californiano que decidieron compartir su amor por ella en un solo lugar y quiero que lo conozcan, vamos Bueno Felipe, cuéntanos de esta maravilla, de esta creación que tú nos trajiste aquí a Bogotá Bueno pues Beer Lovers es un espacio, una idea que nació en Cartagena hace dos años de mano de uno de mis socios, de Javier Rodríguez, que le creyó y le apostó a la cultura cervecera a generar conocimiento y en base a este desarrollar experiencias con tal éxito que el año pasado decidimos asociarnos y venir a Bogotá con dos puntos más, Beer Lovers básicamente lo que quiere es acercar cervezas de todo el mundo a los consumidores para que conozcan las diferencias entre las cervezas y pues explorar ese maravilloso mundo que hay detrás de ella Claro que sí, bueno aquí, ¿cuántas cervezas podemos encontrar aquí en este punto? En este punto actualmente tenemos alrededor de 80 cervezas diferentes, entre las cuales encontramos un gran portafolio de cervezas de Bélgica, que en mi concepto son las mejores cervezas del mundo, una gran variedad de cervezas artesanales de Colombia y cervezas de otros países, de Alemania, de Estados Unidos, de Australia, de República Checa, Inglaterra, creo que eso es… Cuéntanos un poco sobre este punto, me dices que llevan poco pero ¿han tenido buena acogida? Total, Beer Lovers Castellana nació como nuestro centro de experiencias, nuestro centro de fábrica, Realmente acá es donde decidimos instalarnos porque es un punto digamos que residencial y nos permite hacer pruebas diferentes para lo que va a salir a los diferentes puntos de Colombia, pruebas en el menú, en maridajes, dentro de poquito vamos por ejemplo a tener nuestro primer Beer and Cheese Pairing, un maridaje entre cervezas y quesos que es maravilloso que vamos a compartir con las personas, a evaluar qué les gusta, qué no les gusta y ver cómo de esas experiencias vamos replicando los demás puntos. Bueno, si yo vengo acá y me tomo una cerveza o quiero venir y yo digo no sé mucho de cervezas, ¿aquí nos ayudan? Eso es lo bonito de Beer Lovers, nuestro personal está totalmente capacitado para poder explicarles la cerveza muy detalladamente, partiendo desde el origen, el estilo, los perfiles de sabor que tiene cada cerveza, esa es nuestra promesa de venta, nuestro diferencial. Bueno, es súper chévere porque hay muchas personas que nos animamos pero no sabemos mucho y que alguien nos explique sería un plus muy grande para nosotros. Yo sé que todavía nos falta hablar mucho así que, pero yo quiero mostrarles a ustedes un lugar delicioso con el que uno acompaña la cerveza con comidita, chévere. Entonces, vamos a conocer, a ver qué tal es, vamos a ver cómo nos deleitan aquí con todo este sabor. Bueno, Edgardo, cuéntanos un poco, combinar cerveza, comida, ¿no es vino y comida? Pues para mí el maridaje por excelencia es la cerveza, nos da más bondades, más perfiles de sabor, mayor rango. Yo soy amante de la cerveza. Sí, este es nuestro centro de experimento donde vamos planeando maridajes y a ver con qué cerveza nos lleva, bueno. Bueno, ¿y la carta cómo viene distribuida o cómo se van a encontrar nuestros usuarios aquí? Pues aquí en este punto la idea es maridar más que nada ahumados, perfiles fuertes, a mí me gusta mucho también el picante que liga muy sabroso con un estilo como la IPA. Sí, unas cositas vegetarianas, me gusta jugar mucho con el queso, básicamente es eso, jugar con la embriobización también a ver qué nos nace. Siempre tenemos como esa idea de que la cerveza es para esto, el vino es más para las comidas, pero qué bueno encontrar un lugar donde nos saquen de todo lo que hemos venido creyendo y que nos demuestren que en verdad sirve para marinar. Sí, la verdad es que la cerveza es muy gastronómica, tenemos más rango de sabor por el uso de lúpulos, levaduras específicas muy antiguas, sí, que también desarrollan perfiles que nos ayudan a romper grasas, a ligar con frutas, sí, no sólo es vino con quesos y de hecho la cerveza por excelencia me diría mejor con el queso, porque lo mismo que come la vaquita es lo mismo que usamos para fabricar cerveza. Bueno, horarios, horarios para que este fin de semana todos vengan aquí desde ya. Estamos abiertos desde las 12 del día con almuerzo listo hasta las 11 de la noche, cerramos cocina, si nos convences hasta de pronto estamos más tiempo. No, yo sé que van a estar más tiempo, aquí todo el mundo te va a convencer para que te quedes poco más y poder disfrutar más de tu experiencia aquí en Colombia. Bueno, yo los invito muy especialmente a que vengan acá, es un lugar maravilloso, es un lugar que vale la pena visitar y que todos los colombianos, todos los que vengan aquí a Bogotá tienen que pasar obligados por este lado si quieren saber qué es una experiencia inolvidable. Si quedaron antojados de este maravilloso lugar, sólo deben venir aquí en Bogotá a la carrera 47A número 9837, o simple, pueden encontrarlos en Instagram como BeerLover.co o en Facebook como BeerLover. Aquí los espero y saludos.